Bueno, Precio, ahora ya sí, el jueves empezamos. Sí, ya por fin hemos dado el pistón y el tajo de salida. La verdad es que, pues muy contento, ¿no?, de que por fin estemos donde queremos, ¿no?, que empiece la competición, que empecemos a entrenar, después de tantos meses, desde marzo, pues la verdad es que con mucha ilusión de que todo comience. Bueno, ya están los Jueves Vía, buenos días por aquí, se han estado con pruebas, entrega de ropas, ya el jueves ya será un poco la presentación oficial de todos. ¿Contento con lo que se ha preparado hasta el momento? Sí, la verdad es que estamos muy contentos del grupo que hemos confeccionado para esta nueva temporada, que va a ser una temporada muy especial. Ya están todos, pues eso lo que acabas de comentar, pasando todos los test, pasando los reconocimientos médicos, todo va bien y si siguen esta línea, pues empezar a entrenar, ya, con muchas ganas. Bueno, ayer se habló ya, bueno, de la fecha de comienzo de la competición, tenemos un poquito más de un mes para preparar y luego ya se conocieron los grupos y los subgrupos. ¿Qué le parece indicar sobre lo que nos ha tocado? Bueno, la verdad es que estamos contentos en cuanto a la confección del subgrupo que nos toca, sobre todo porque tenemos trayectos cortos, que es lo que más se pedía debido a esta pandemia, que no tengamos que hacer desplazamientos largos, que no tengamos que pasar noche en hoteles. Y bueno, en cuanto a ese aspecto, pues muy contentos de que tanto navarros como aragoneses son equipos cercanos. No nos equivoquemos en cuanto a que puede ser un grupo más flojo que otros, sino que puede ser todo lo contrario y cada año lo estamos viendo, que el grupo riojano y el navarro son equipos potentes. Pues bueno, pues ahora también con el Aragonés, pues hay que tener mucho respeto, que cada partido va a ser una final. Sí que es cierto que nosotros estamos muy contentos en cuanto al grupo que hemos realizado y vamos a competir de tú a tú con cualquiera de esos equipos. Estamos en primera campaña de socios, yo creo que hacía un llamamiento a los socios para que ya den el último empujón. Bueno, hay que entender al socio que había mucha incertidumbre en cuanto a si se va a comenzar o no se va a comenzar. Pues bueno, también esto es un pistoletazo de salida para todos esos aficionados del Club Deportivo Calahora que tenían dudas en cuanto a que comience la competición, pues bueno, pues desde aquí animarles porque este es un club que vive del socio, que es nuestro mayor activo y pedirles que nos ayuden, que crean en nosotros como han creído hasta ahora y el superanito de arena de cada socio es tan importante como cualquier otra cosa, ¿no?, para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!